¿Una debilidad? Los huevos fritos. Eso sí, con un buen aceite. El de la cooperativa. O Gilanka. El mejor. El mejor. El mejor. El mejor. Qué malo, eh. Qué malo, eh. Mirá, chico, mirá. Vámonos en el rato. Qué malo, eh. Gracias. Mucha suerte. ¿En Puerto Rico? Bueno, mi hermano, pues nada, estamos en Puerto Rico. Era una plaza importante que nos faltaba por visitar. Sobre todo este gran teatro, el Bellas Artes. Aparte estaremos tres días consecutivos, eh. En fin, todo un sueño hecho realidad. Mucha suerte a todos. Mucha pasión, mucha fuerza, muchos matices bonitos. Y nada, que al toro, ¿vale? Al ataque. Venga, vamos para arriba. Un, dos y tres. 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 ¡Aplausos! Me tengo la cristiana. Tieneう la sangre cruzan. Hasta una tierra alegrada Que se refuega en mi mar La alcazarza tiene vela Siempre guarda tenemos una Y la torre de la vela Y la torre de la vela Te canto Bajo la luna Y la torre de la vela 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 Yo soy tierra alegrada Como mi gente de Puerto Rico Yo soy tierra alegrada Te diro Ay me alberia Ay me alberia Oh no Oh no Oh no Oh no I go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!